qué tal amigos bienvenidos al séptimo episodio de esta serie de emacs donde vamos a estar hablando acerca de direct mode o como la portada dice explorando archivos en emacs y le puse así la verdad es que la portada la crece mucho rato mucho tiempo no sé por qué le puse así pero ya se la he dejado para terminar con esta primera temporada de esta serie en español de emacs y va a ser el último capítulo de esta primera temporada si es que hay más y bueno sin más preámbulos vamos al grano cuando hablo de direct mode me refiero al hecho de poder estar gestionando archivos dentro de emacs y bueno para darles un ejemplo cuando hacemos de que un funt file antes de eso déjame activar esto ya pueden ver lo que estoy escribiendo un funt file y bueno entrando a una carpeta nosotros podemos listar lo que hay en esa carpeta haciendo control d entonces aquí estamos en direct mode por así decirlo direct by name es el major mode y cuando hacemos esto si te fijas regresamos el este menú que ven acá arriba cambia no cambia conforme al major mode que tienes o el modo mayor y aquí por ejemplo emacs ve que estamos en direct mode y rápidamente se cambia las opciones que tienes disponibles entonces bueno vamos a estar haciendo esto un poquito más práctico eso es mi home está muy muy bañado no tengo muy limpio mi mi directorio mi file system bueno que podemos hacer aquí que podemos ver primeramente nos topamos con esta serie de listados de archivos y de su lado izquierdo puedes ver que tienes los permisos que tiene cada archivo o cada carpeta este tamaño el nombre del usuario fecha tamaño ese es el tamaño no sé qué era y bueno etcétera etcétera también puedes ver este también un resumen general y bueno primero que nada hay gente que le molesta esto esto lo podemos esconder con clickeando esta teclilla el paréntesis el inicio de paréntesis lo voy a dejar ahora hay veces que tenemos queremos no sé encontrar este ciertos archivos no por ejemplo tengo no sé estamos dentro de este directorio y tengo dos imágenes aquí no sé ni siquiera sé que sean verdad pero pues ahí están de hecho también podemos abrirlo no si nosotros presionamos enter y max va a tratar de abrir la imagen y aquí está mi imagen no sé qué estaba haciendo con cubo quitamos y bueno también podemos saber de qué pdf es chequen esto uuuh chido no hacerle zoom no se ve tan bonito pero sirve para verlo etcétera 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 ahora vamos a enfocarnos en el caso en el que queremos no sé no sé queremos administrar rápidamente no en este caso pues yo quiero no sé imaginemos que tienes dos no sé ciertos archivos que tienen cierta extensión o cierto nombre quienes que básicamente le llamamos regeps sí entonces yo sé quiero eliminar estas dos imágenes no o no no porque quiero eliminar las imágenes quiero eliminar los archivos que tengan esta tilde y bueno podemos hacerlo de varias maneras en varios pasos pero podemos hacerlo de manera más básica lo que podemos hacer es simplemente marcar esos archivos primeramente y luego borrarlos ¿no? podemos hacerlo haciendo esto mark files regeps ¿te fijas? el regeps te pide meter o inscribir el regeps que es el regular expression por así decirlo y lo único que es es la expresión por la que emacs va a buscar entonces en este caso yo quiero utilizar aquellos que contengan la tilde entonces va a marcar todos los archivos que contengan este carácter o esa secuencia de caracteres en este caso nomás es un carácter si te fijas ahí está emacs ha marcado y como es que me refiero a marcado ¿no? cuando nosotros en emacs podemos marcar o desmarcar archivos o carpetas podemos hacerlo con M ahí marqué una carpeta y desmarcarla con U para desmarcar todas podemos hacer mayúscula U hola para marcar todos un toggle, toggle, toggle y cosas así lo que puedo hacer es que al momento de estar marcando puedes no sé ejecutar ciertas acciones dentro de esos archivos ya marcados ¿no? entonces en este caso yo quiero marcar ciertos archivos para después ejecutar una acción en este caso el de borrar tipo ya esto y estos archivos no me interesan ¿verdad? son como tipo backups que hacen ciertos programas y ya que aquí me marqué yo puedo llamar a la D mayúscula que es delete si entonces me va a preguntar aquí el minibuffer que si quiero borrar eso o no entonces voy a decir que que si quiero borrarlos y voilà he borrado ciertos archivos de un halo ¿no? y rápidamente dentro de emex que es lo interesante ahora otra cosa quiero borrar también aquellos archivos que tengan esto este carácter no ligato en este caso yo solamente quiero borrar este podemos hacerlo con D minúscula entonces ya marqué ahí si te fijas aquí está una D si que significa que está marcado para borrarse entonces al momento de marcar no sé este y marcar este ya marqué para borrar entonces tú puedes ejecutar tecla X que es de acción por así decirlo y me va a preguntar que si quiero borrar estos dos archivos no puede ser que sí ya los borré esto es un ejemplo pero si nosotros vamos aquí a las operaciones que podemos hacer son demasiadas no voy a ver todas en un solo vídeo porque se va a ser muy tedioso y no no es el propósito no es el la meta ¿no? bien aquí están lo de toggle o mark, mark, flag y muchas cosas que puedes hacer ¿no? por ejemplo aquí el mark marca todos los ejecutables ¿no? si eso es un doble ahí está mis ejecutables si se dan cuenta este es un ejecutable ¿no? ahora fíjense hay un my example aquí y está interesante porque lo que quiero hacer es ejecutar eso ¿se acuerdan de el shell command? bueno vamos a ejecutar ese archivo es un ejecutable lo voy a ejecutar de esta manera esto acuérdense que es nada más un comando de shell es como si yo hiciera esto ¿verdad? como si lo hiciera aquí en el terminal entonces ejecuto y vean esto es un y vamos a hablar de imgi un poquito ¿verdad? esto es algo que estaba haciendo cuando estaba jugando probando imgi una librería de para generar UIs en C++ y algunos otros bindings otros lenguajes muy interesante y muy divertido la verdad ahorita vamos a estar buscando algo en ese proyecto pero fíjense ejecuté el programa desde Emacs y ahora mi Emacs está congelado lo cual no está chido claro no es nada bueno porque pues me limita a estar ejecutando y a cerrar el programa para volver a a correr Emacs entonces no no está no está padre hacer eso pero afortunadamente tenemos otra opción esta otra opción es Lampersen Lampersen lo que hace es ejecutar un shell command pero de manera asíncrona esto quiere decir que lo hace concurrentemente por así decirlo se crea un proceso diferente para ejecutar esa acción de comando esa acción de shell entonces yo puedo ejecutar el mismo comando que en este caso es ups my example voilà ya abrí el programa y mi Emacs está vivo no está congelado y eso es algo genial ahora regresando vamos a querer vamos a querer este no sé ahora vamos a empezar en otro caso el caso siguiente es por ejemplo encontrar archivos dentro de mi directorio no o más bien que tengan a en serio encontrar archivos porque no para ello simplemente lo que hacemos es van a llamar siguiente comando ustedes pueden enviarlo a un a un keybinding el comando es find name direct entonces si tienes helm y ese es un control sí flechita es a ver lo que hace ese comando ¿no? dice que busca recursivamente en un directorio por archivos que matchen con un cierto patrón entonces eh bien sin más cosillas ejecutar esto y me pide el directorio donde quiere que busque ¿no? entonces yo le voy a dar que lo quieran en el escritorio y pues un archivo pues yo quiero buscar no sé todos los archivos que contengan lo que sean .org y voilà me he listado todos los archivos que tienen que terminan en .org y eso es algo que también quería hablar acerca de orgmode pero básicamente es lo siguiente ¿no? si es un chorro de cosas ¿qué tal este? engine no ese no por ejemplo este fordos.org no yo podría buscar uno que diga pia o algo así pia.org no sé en qué es la criptografía bueno solamente cosas mías por ejemplo este un rey.org ok aquí dentro de este de este buffer cuando hicimos ese find name se nos abrió otro buffer listando los resultados los archivos que encontramos y bueno hay varias cosas que puedes hacer aquí por ejemplo no me acuerdo exactamente de todas pero hay algunas cosas interesantes que puedes hacer aquí están de forma inmediata ¿no? que puedes de que ver este archivo hacer un div ¿sí? o sea dice comparar este archivo con otro ver nada más el archivo no editarlo desplegarlo en otra ventana y muchas otras cosas muchas otras cosas más ¿no? entonces yo lo que quiero hacer es ver el archivo entonces si se fijan quiero escribir y no oh perdón está el search ups me salí view y si te fijas acá en el los permisos que tiene el archivo solamente tengo el read only buffer ¿no? entonces no tiene otra otra opción no es que estar leyendo no puedes editar porque simplemente no te va a dejar bueno entonces con q me puedo salir ya está donde estaba nada entonces entonces sigo Gracias.